que les enseñe que valen, que les enseñe individualidad. Porque una educación de empoderamiento logra individuos con alta autoestima, que se aprecian a sí mismos, que no sienten que vinieron a este mundo a sufrir, sino que ellos son los dueños y constructores de su propio destino. Y eso provoca seguridad en sí mismos. Con lo cual, aunque la sociedad vaya por Podemos, él lo va a pensar dos veces. Y aunque la sociedad se vuelva nazi, él lo va a pensar dos veces. Eso produce disposición a tomar riesgos. Porque la gente con este perfil no tiene miedo a ser libre. Porque sabe que ser libre implica ser responsable de las consecuencias de sus actos. Que les enseñe que valen, que les enseñe individualidad. Gracias. La nota, bueno, pues ya lo saben. También denuncia Andrés ahora, como está encontrando resistencia legal por el tema de los amparos y cómo es un tema para él ya personal, ¿no? O sea, me ganaron, me están complicando la vida. Pues ahora me voy a ir por otra vía. Denuncia, denuncia, ahora denuncia Andrés, contratos ilegales por parte de empresas energéticas y prepara denuncias. O sea, ah, bueno, me ganaron en los amparos. Tengo que quedar bien con mi chairiza. Y vamos a presentar demandas en contra de todas las empresas. O sea, ahorita vamos a escuchar un poquito de él. Y voy a echar un poquito atrás la historia de esto. Porque siento que uno de los enfrentamientos más fuertes que ha tenido con empresas de energía ha sido la desatinada bronca en la que se metió contra el periódico El País y con la empresa energética Iberdrola. Vamos a escucharlo tantito para tener la referencia. Y así les leo muy poco de la nota de ripnoticias.com Espérenme, espérenme, déjenme poner, déjenme poner el video. Espérenme, es que tenía que cerrar la llave por el video de Ana Gabriel. Muy bien, vamos, vamos a escucharlo. Ahí está. Porque el conservadurismo tiene esas dos características. No lo olviden. Son muy corruptos y son muy hipócritas. Entonces, tengo que decirlo. Que el pueblo se entere, que el pueblo lo sepa. Antes la gente no sabía nada de esto. Ni siquiera había escuchado de que una empresa española tenía el monopolio de la industria eléctrica en lo que corresponde a los que venden energía a la Comisión Federal de Electricidad. y Iberdrola. ¿Cómo? ¿A poco sabía la gente que cuando terminó el expresidente Calderón se fue de consejero de esta empresa? No lo sabía. No lo sabía. ¿Por qué esto no se informaba? ¿Eran temas vedados? ¿Había un pacto de silencio? Bueno, ya, 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 ya. No lo olviden. Voy a parar a López. Ya, ya, ya. También mucho, mucho, mucho. Bueno, el tema es amplio, muy, muy amplio. Voy a tratar de hacer un resumen muy rápido de todo lo que ha ocurrido. Yo siento que comienza atrás, sí, por las intenciones que tuvo en su decreto de tener la energía alternativa, la energía limpia, para que él pueda consumir los residuos que va a dejar su industria petrolera del jurásico. Y, bueno, en esto está como cómplice Barlet y la Secretaría de Energía. Afortunadamente le han dado fuerte los jueces, pues no, no, no al lugar. Pero sí se ha metido de forma directa ya con las empresas. Por ejemplo, cuando hizo esta acusación de Iberdrola y el país de su campaña sucia en contra de su gobierno, híjole, dijo una de cosas. Aseguró que la transnacional española encabezaba junto el periódico El País una campaña sucia para favorecer los intereses económicos de México. Yo he leído notas en El País que favorecen AMLO. O sea, yo he leído notas en el periódico El País. El País está acusado de estar siempre depredado de los socialistas ahí en España. Se los juro, yo he leído notas en El Periódico El País en favor de AMLO. Y notas fuertes. Por ejemplo, en El País yo leí un análisis que hacen de que es correcto el camino de los programas asistencialistas porque va a vencer la pobreza. Y hacen todo un análisis impresionante que Andrés tuvo la atinada decisión de ayudar mejor a estos 22 millones de los programas y no a todos los empresarios, los 4.2 millones de empresarios que se quedaron en la cuarentena sin ningún apoyo. Porque decía que bla, bla. O sea, yo he encontrado notas favorables. Bueno, Andrés se les fue encima. Ni siquiera lee el periódico. Hablo así con transparencia de Iberdrola, pues tengo información igualita, ha de ser que la de BOA. Igualita la información que ha de tener. De que son ellos los que están promoviendo esta campaña, pero no abiertamente. Y bueno, ya de ahí se soltó. ¿Qué es el tema? Pues son el tema, los contratos. Estos tienen muy amarrados los temas, pues invirtieron, invirtieron en México y el otro no sabe cómo deshacerse de ellos para poder dejar de generar energía y que la comisión pueda consumir el combustóleo. Es un tema de negocios. No sabe. Bueno, como no ha podido a través de su decreto y todo esto, ¿qué hizo Andrés? Pues se les va encima, lo señala, vuelve a pegar la Iberdrola en otro momento. Dice, México no es tierra de conquista. Otra vez sobre la empresa española y nuevamente les pega. Nuevamente les pega fuerte, ya señalándolos. Dijo que recibió una carta de los directivos de esta compañía en la que pedían una entrevista con él y mantener un diálogo con el gobierno. Creo que es lo correcto, ¿no? A ver que vengan para acá. Vamos a hablar. No estoy defendiendo a Iberdrola, a mí me vale gorro. Y seguramente, seguramente, sí hay un cochinero, porque no vamos a defender tampoco todo lo que pasó atrás. O sea, pedían moches, acomodaban las cosas, las funcionales del gobierno se volvían socios. O sea, no estoy en contra de que revises. Al final de cuentas, las condiciones se las puso en los gobernantes anteriores. Los empresarios lo que quieren llegar es a un país y poner el dinero a operar. Oye, quiero hacer negocio. ¿Quién tiene la culpa de las condiciones en las que se encuentran operando las empresas? ¿La empresa o los gobiernos anteriores? ¿Quién pone las reglas? Oye, vas a estar en México, sí, bajo estas reglas. Ah, ok. Oye, vas a estar en México, sí, pero mira, bajo estas reglas y tanto nos vas a dar por abajo y vamos a ser socios y nosotros vamos a hacer una empresa con la que te vamos a vender esto. Y como siempre operaba y como sigue operando, porque su hijo está metido en todas las empresas de energía, en todas, a través de su esposa. No se les olvide ver el video que hicimos de la cabildera, la nuera incómoda de AMLO, porque ella es la representante de las empresas de gas y petróleo y operan desde Houston, Estados Unidos. Y le prometió a López Obrador en la cena cuando conoció la nuera a López, porque además López estaba muy molesto con Ramón porque se le metió la cabildera, es muy guapa. La señorita en aquel entonces le dijo, yo voy a ser de su hijo un prominente empresario del gas y del carbón. Tienen más intereses detrás. Por eso se pelean con las empresas. Ahora, regresando el cassette, ¿quién tiene la culpa? Las empresas que llegan a invertir a México o los gobiernos que no ponen las reglas claras. Y Andrés no puede pegarle a las empresas, porque lo que hace es desalentar la inversión como está ocurriendo. Nadie quiere invertir en México. Se nos cayó, ya no estamos dentro del... Estábamos en un ranking a nivel mundial de los países en los que era atractivo invertir. Ya estamos fuera. Estábamos como peleando siempre entre el lugar 4 y el lugar 7 y ahí se la llevaba a México. Llegamos a estar en el cuarto lugar más, con más mejores condiciones para invertir. La vecindad con Estados Unidos es muy... Es algo que podemos vender a nivel mundial. Bueno, le dieron en la madre. Ya no figuramos ni dentro de los 25 lugares por estas actitudes. Porque López encontró más fácil pegarle a las empresas, pelearse directo como hizo con la cervecera en Mexicali y evitarse los temas legales. Los presiono, les hago bullying y los reviento. ¿Qué pasó con Iberdrola? Sencillo. Cancela Iberdrola inversión de mil millones en México tras críticas de AMLO. Dijeron, vámonos. Vámonos, no se va a poder. No se va a poder. Este presidente está loco. No quiere que traigamos dinero y ayudemos a los mexicanos a que tengan empleo. Y se fueron. Se fueron. Canceló la inversión de 1.200 millones de dólares. Iban a hacer una central de ciclo combinado en Tuxpan para variar en Veracruz. Si el alcalde Juan Antonio Aguilar lamenta la cancelación del proyecto, pues sí, se les van a ir una lanísima. Habría representado la generación de 2.000 empleos para la región. O sea, ahorita que hay 12 millones de personas mexicanos sin empleo por la pandemia y este pedazo de imbécil ahuyentando a las empresas. Aguilar reveló que los representantes de la compañía le dieron a conocer su decisión motivada de los desacuerdos con la Comisión Federal de Electricidad que a partir de la nueva política del gobierno en materia energética. O sea, ya ni siquiera se esperaron al amparo. Los están presionando. Los están reventando. La compañía ya no dijo ni si ya no quiso ni hacer declaraciones en el Europa Press declinaron a hacer declaraciones. Dijeron, vámonos, no se puede en México. Acabo de leer una nota presión del gobierno de López Obrador, miren, acabo, excelente ahí lo que pone el ropa. Voy a leerlo y te les cuento. Bueno, les cuento primero. Acabo de leer una nota de un medio europeo, por cierto es francés. Y dice que Iberdrola, buscando una cosa, terminé en esa nota. Iberdrola acaba de cerrar un acuerdo con Suiza de ocho plantas como la que cancelaron aquí en México, la de Tuxpan. Ocho. O sea, mientras en México estamos desalentando, en otros países, vénganse, inviertan, aquí están las condiciones, traigan su dinero, échenlo a andar. Que en Suiza se quedaron ocho plantas de Iberdrola. Mientras que en México dijeron, vámonos al carajo con este presidente que ni es socialista ni comunista, es loco. En los últimos tiempos los ataques del presidente contra las energías energéticas españolas fueron más dirigidos hacia Iberdrola. Hace una semana calificó de saqueo la acción de las compañías españolas y con precios elevadísimos en energía eléctrica. Vuelvo a aclararles por qué es esta bronca. Porque López Obrador para su proyecto de energía, esto que quede muy claro, para su proyecto de energía basado en petróleo, va a tener unos sobrantes unos sobrantes que se llaman combustóleo que no se los van a comprar, que es muy difícil de acomodar y que tampoco los va a poder echar al mar ni esconder. Los necesitan mover. Y la única forma de moverlos es que la Comisión Federal comience a consumir este combustóleo que comience para que para que entonces Pemex no tenga estas pérdidas y todo para que López pueda concluir con su proyecto de refinación. ¿Va a contaminar? ¿Está negándonos a los mexicanos en el futuro de energías limpias? ¿Está empecinado en usar su combustóleo en la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, al grado que traicionó al senador que es el zar del carbón en México y por eso es que hizo declaraciones tan fuertes, ¿eh? ¿Ya se peleó con el senador que es el zar del carbón en México? En otro video le voy a platicar de este sujeto porque ya canceló los contratos de carbón le dio la espalda, lo apuñaló por la espalda. Va en una ruta y nada más tiene a Barlet y a Nale como sus socios, como sus cómplices. Así que, bueno, pues lamentablemente si se van las empresas y finalmente para ya cerrar la nota porque ya me pasé exactamente, concluye hoy anunciando que va a denunciar. Nuevamente, terrorismo, yo le llamo terrorismo psicológico, yo lo único que puedo decirles es creo que es correcto que un gobierno revise cuentas. Creo que es una labor fundamental. A mí se me hace que esa es la labor de un gobierno. Para eso mucha gente votó por él, para que hiciera justicia. Vamos a ponerlo desde ese plan. Lo único que no estoy de acuerdo, uno, es que qué casualidad que nada más en este sector ¿por qué no revisa cuestiones como los insumos de salud, los contratos del IMSS, los contratos del Issste, los contratos de Nale? O sea, ¿por qué no revisamos en general? Número uno. Número dos, yo creo que es una tomada de pelo, que lo único que está haciendo es envalentonarse y tratar de salir y decir vamos a demandarlos después de la patada en el trasero que le dio la Suprema Corte de Justicia deteniendo su decreto de imposibilidad, de no permitir las energías alternativas en México. Creo que este golpe fuerte que ha recibido desde la Suprema Corte de Justicia le quita puntos, lo hace cuestionarse entre la tropa de ellos, de sus chairos y yo creo que esto es para que ellos piensen que el presidente va a continuar la lucha legal. esto se me hace más una envalentonada como cuando dicen en el pueblo perro que ladra no muerde. ¿Por qué? Porque si hace esto tiene que mandar a traer al expresidente Enrique Peña Nieto porque si hace esto va a tener que revisar desde Felipe Calderón y quizá más atrás y él mismo lo ha dicho no voy a enjuiciar a ningún expresidente se ha puesto límites este tipo de cosas llegan a ese nivel entonces soy su amigo Miguel Quintana como siempre ahí les dejo esa reflexión final las locuras las locuras del emperador le vamos a llamar a este video yo creo las locuras del emperador Andrés y bueno así así el tema hasta ahorita con energías limpias ya platicaremos de otros temas por lo pronto dele like dele dislike no es al contrario dislike y like lo que usted guste pero déselo y ya vi que si le dan ya vi que si le dan dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones siga el canal si no lo ha seguido de verdad hemos revisado y muchas personas siguen este canal bueno ven mis videos pero no siguen el canal los vemos porque nos enseña a youtube todo lo que ocurre y bueno mientras vamos a ver que baile no baila este wey baila no bailo bueno usted como siempre tiene la última palabra nos vemos en el siguiente video gracias soy su amigo Miguel Quintana y esta es la red de información digital gracias yeddy gracias vale gracias roco yo me despido mis gracias 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 por ver el video.